El humo de un choripán Que se besa con la nariz Y una estrella y no más fortuna Que se empieza a embobrachar Crece y crece la ciudad Siempre contra los subidos Morales de un grise rubio La justicia como está Como está ¿Dónde está? ¿Y el amor dónde está? No hay más a la escala Te encuentras cruzando Para pasarte a buscar Para pasarte a buscar Y en los bares donde van Los chicos del mar El amor sin la menos como decía El amor va a llegar la policía Para llevarse a su compad Ay, 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 ay Y el amor dónde estará Ay, 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 ay Después cruza la velera Ay, 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 ay Para pasarte a buscar Ay, 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 ay Crece y crece la ciudad Crece y crece la ciudad Siempre contra los subidos Mure el amor Mure el negro, el grise rubio La justicia como está Como está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primero vamos con el señor Damián Miranda Pongo un gratis Y percusiones de los pedras Señor Federico Percusión Percusión Quique de Miuri Percusión 3 Guillermo Quito Montelli Percusión 4 Y baterista con hoy El señor Carlos Pulpo Gómez Saxo alto Betania No Agata Gitaloni En el tenor Betania No barrete Siento buena suerte De tocar y cantar esta noche El señor Fernando Cuellas Grandeteando el empedrado Sin mirar al otro lado Con machas de soledad El candombe ya se va Ya se va Ya se va Siempre por los que no están Ya se va Siempre por los que vendrán Ya se va Siempre por los que no están Ya se va Siempre por los que vendrán Ya se va Muchísimas gracias Nos dejamos en compañía de una muy buena banda Ya siguen los chicos de la real Gracias a todos por participar